Bueno, acá estamos en el sistema de aguas grises de Aini, un par de meses después del último video. Como pueden ver, primer estanque, estos son los camalotes que estaban la otra vez. Se han multiplicado en tamaño, en cantidad. Y esto ya pasó a ser prácticamente una zona 5, zona humedal. Hiper transformado, un paraíso hecho con aguas grises. Es un lugar de muy difícil acceso hoy en día, así que la gente no está pudiendo interferir, no se está pudiendo meter. Con lo cual, se crean nuevas condiciones y nuevas cositas para ir investigando, ir a estudiar, nuevos bichos empiezan a aparecer, insectos, caracoles, en fin. Me voy a parar para que puedan ver un poquito más una dimensión de lo que estoy hablando. Recordamos que este es un sistema de aguas grises que imite un humedal, así que es especialmente grande. Como una forma de serpiente, un meandro. Me voy a subir a una loma, para que se pueda ver. Eso que está ahí, donde se ven esos pinitos, es el segundo estanque. Y bueno, nada, no hay mucho más que decir, ¿no? Miren esos camalotes, lo grandes que están. Es un lugar impenetrable. Y bueno, tenemos las vistas del Edén. Ahí en el fondo, los niños jugando en la pileta. Ampliamos un poco más la vista. Unos tallercitos. Y el salón que están construyendo en este momento. Que está volcando agua de lluvia a este estanque en este momento. Así que, ya está, estamos contentos. Se le pueden agregar un poco más de peces al primer estanque. Y ya estamos. No hay más nada que hacer para disfrutarlo.